Sabes, sabes una cosa, tú me santificas, tú me purificas, yo dame cuando me vengas Sabes, sabes una cosa, somos diferentes, pero somos duros porque el destino lo quito Sabes, sabes una cosa, que yo te he estado queriendo por siempre, te llevo mi mente, la verdad por siempre Sabes, entérate, si supieras como siento esta noche mi vida, entérate y ahora Por si no lo sabes, entérate Esta noche mi vida yo quiero una grita, que tú seas mi señora Por si no lo sabes, entérate Y me grito cuando mires y en tu compañero de moda tu piel Por si no lo sabes, entérate 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 Gracias.